Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los espasmos abdominales. Bueno, también pueden ser espasmos estomacales, es en el abdomen. Son los espasmos abdominales, son movimientos musculares incontrolables en la zona abdominal. Generalmente son normales, aunque en algunas ocasiones pueden resultar ya dolorosos. O pueden ser síntomas de algún problema ya más serio. Si se presentan episodios prolongados, sí debemos verlos como una señal de alerta, como una señal de alarma. Porque los problemas más comunes con los que se relaciona este tipo de espasmos abdominales, es con un intestino que ya está muy irritable. También puede ser una infección. Hay que ver qué factores provocan los espasmos. Los espasmos musculares son provocados por la inflamación en el revestimiento del estómago. Esto es una consecuencia normalmente de alguna infección que puede ser por virus, que puede ser por bacterias, o bien puede ser algún tipo de intolerancia alimenticia. Otros trastornos digestivos que también pueden ocasionar los espasmos abdominales son, por ejemplo, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Sí, el retorno del contenido alimenticio al esófago. Es un reflujo, un retorno, un regreso. Hay también una enfermedad conocida como gastroparesia, o sea, cuando hay parálisis del estómago. Eso también provoca el espasmo, ¿no? Espasmo abdominal. Para este caso, cuando hablamos de gastroparesia o parálisis del estómago, pues es el nervio bajo, ¿no? El que está fallando. Porque es el que controla las contracciones musculares para mover el alimento a través del sistema digestivo. Se daña. Entonces, ocasiona que el alimento vaya mucho más despacio. Eso obstaculiza la función estomacal. Y claro, deriva en espasmos. Espasmos abdominales. Entonces, trastornos intestinales, por ejemplo, como el síndrome del intestino irritable, pues entre sus síntomas, ya cuentan con los espasmos abdominales, o sea, de por sí traen sus síntomas. Entonces, este trastorno se presenta cuando los músculos que forman parte del intestino grueso, a ver, estamos hablando del síndrome del intestino irritable. Se presenta cuando los músculos que forman parte del intestino grueso y que permiten las contracciones, eso de apretar y soltar, que hacen amasar el contenido en dirección al recto, pues sufren alteraciones, sufren daños. Estos músculos del intestino grueso. Pues estas alteraciones causan esas contracciones que son los espasmos, contracciones irregulares, o también hipersensibilidad en los nervios intestinales. Músculos, nervios, se van complicando en el sistema digestivo. Se pueden dividir, ¿no?, para entender bien qué es lo que sucede y de esta manera hacer una buena estrategia, ¿no? Pues puede haber dos grupos de espasmos gastrointestinales, también se les puede llamar así, ¿eh? Abdominales, estomacales o gastrointestinales, también se les puede decir. Bueno, hay un grupo que abarca los trastornos orgánicos. Esos se pueden detectar, se pueden tratar. Hay otro grupo que comprende lo que se llama trastornos funcionales. Cuando el paciente refiere sus síntomas, pero no se puede objetivar una causa orgánica, ¿sí? Es cuando no podemos determinar bien, pero sí tenemos los síntomas. Es ahí cuando actúa la herbolaria de manera excelente, ¿no? Porque esa es su manera de proyectarse, de identificar y desactivar a través de los síntomas. Entonces, hay algunos trastornos funcionales, ¿no? Porque es un grupo, ¿no? Que es lo que provoca los espasmos gastrointestinales, de padecimientos, un grupo de padecimientos. Entonces, puede ser intestino irritable, pues una dispepsia funcional, o sea, una mala digestión tremenda, ¿no? Puede haber, aquí se detecta, ¿no? Porque a veces vemos que no tiene mucha lógica, ¿no? Que la persona tenga diarrea y de pronto tenga estreñimiento funcional. Sí, siempre estamos con la idea de que o hay diarrea o hay estreñimiento. Pero no, ese tipo de paciente se va presentando alternativamente, según sus emociones. A veces, a veces diarrea, a veces estreñimiento, pero la corrección intestinal de la digestión no se presenta. Hay dolor abdominal, siempre hay cólico, molestia, inquietud, o sea, duele el estómago, duele el abdomen. Y todo esto puede presentarse sin causa orgánica. También juegan mucho las causas psicológicas. Según los especialistas, ¿no? Indican que psicológicamente también se tiene una alteración, ¿no? Se está generando un problema de ansiedad. Así que un paciente que tiene síndrome de intestino irritable, con los síntomas que le trae, se está generando una ansiedad alrededor de su problema. Sí, un paciente que tenga una causa psicológica, pues es donde aparece una tercer variante. El paciente que somatiza, sí, tiene una base psicológica, además produce lesión orgánica. O sea, tiene un problema psicológico, pero aterriza, ¿no? Se materializa, digamos, en una dolencia intestinal. Este mal ataca más a las mujeres, ¿no? Ellas tienen mayor carga emocional. Y ellas son las que más consultan, ¿no? A las hombres como que les da pena preguntar. No asisten a atención médica hasta que ya no pueden más. Y sí, en la medida que el paciente se sincerice, o sea, sí, diga francamente lo que le ocurre, lo que le provoca el estrés, lo que le afecta. Hay más herramientas, ¿no? Para ayudar a sentirse mejor al paciente, ¿no? Hay que ver los síntomas. Muy importante, ¿no? Con esto nos guiamos bastante bien. Bueno, sobre todo, recordemos que los espasmos abdominales son contracciones involuntarias de los músculos del abdomen. Involuntariamente, un espasmo. Puede tener varias causas. Ya vimos algunas. Trastornos digestivos. También estrés, también ansiedad. Nos quedamos cortos y nada más atendemos la parte física, ¿no? No atendemos la causa emocional. Y está presente. Hay que atenderla, ¿no? También hay que incluir. Relajantes nerviosos antiespasmódicos. Tónicos nerviosos. Tónicos amargos digestivos. Veamos los síntomas a detalle, ¿no? Para estar conscientes, ¿no? Hay un dolor abdominal. Y eso es muy importante, ¿no? Que tengamos presente que hay un dolor abdominal. Entonces, la persona que tiene, pues, espasmos abdominales, este dolor abdominal, pues, puede variar en intensidad, puede variar en duración. Puede ser un dolor agudo. O puede ser un tipo de dolor que llamamos sordo. ¿Sí? Gente que tiene espasmos abdominales. También puedes ver una distensión abdominal. Cuando hay una distensión abdominal, le llamamos así a esa sensación de hinchazón, ¿no? En el área abdominal. Hay flatulencia también. Cuando hay flatulencia, es cuando se acumula gas en el tracto gastrointestinal que puede causar, pues, sí, muchas molestias. Igual la distensión abdominal. Náuseas, vómitos, también se presentan. Entonces, es el resultado, ¿no? De los espasmos abdominales o como síntoma de la afección que puede estar ahí subyacente. Hay cambios en los movimientos intestinales. Los espasmos abdominales pueden causar diarrea, estreñimiento. Hay que puntualizarlo. Esa sensación de saciedad temprana. Uno sentirse lleno rápidamente después de comer. O tener dificultades para terminar una comida. Hay dolor, hay incomodidad. Entonces, la razón. Y si se presenta la ansiedad y el estrés, lo podemos detectar. Y es entendible que los espasmos abdominales pueden empeorar, ¿no? Con el estrés, con la ansiedad. Si es una persona ansiosa, definitivamente. Hay recomendaciones que hay que atender, ¿no? Para apoyar el tratamiento. Primero hay que evitar alimentos que pueden desencadenar los espasmos abdominales. Porque hay algunas personas que son más sensibles a ciertos alimentos. Alimentos que pueden desencadenar los espasmos abdominales. Los alimentos picantes. Fritos, grasos, cafeína, bebidas alcohólicas. Bueno, usted ya sabe. Hay que mantener una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada y saludable para ayudar a prevenir los espasmos abdominales. Hay que asegurarse de comer suficiente fruta, suficiente verdura. Que contengan fibra, ¿no? Para ayudar a mantener el sistema digestivo saludable. Hay que beber suficiente agua, ¿sí? A veces no bebemos suficiente agua. Esto es para mantenernos hidratados. Puede ayudar a prevenir los espasmos abdominales si uno viene hidratado. Y también si está consumiendo suficiente fibra en la alimentación. No hay que olvidar que sí tenemos que hacer o realizar regularmente, pues, la relajación. Bueno, ya escuchamos que pueden los espasmos abdominales ser exacerbados por el estrés, por la ansiedad. Es prudente, entonces, practicar técnicas de relajación como meditación, respiración profunda, yoga. Esto reduce el estrés, reduce la ansiedad. También realizar alguna actividad física regularmente. Porque la actividad física regular ayuda a mejorar el movimiento intestinal y eso reduce el estrés. Y eso nos ayuda a prevenir los espasmos abdominales. Desde luego que hay que evitar las adicciones, ¿no? Ya vimos el alcoholismo. También hay que evitar fumar, ¿no? El tabaquismo puede contribuir a los espasmos abdominales y a otros problemas digestivos. Es lo que tenemos que hacer. Elaborar nuestra formulación. A veces la persona pierde peso, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ya estos síntomas son de cuidado. Se pierde peso. La persona, pues, observa la presencia de sangre en sus deposiciones. También hay que estar al pendiente porque a veces se tiene... Se tienen familias con antecedentes de cáncer. A veces se presentan trastornos gastrointestinales cuando uno tiene más de 50 años de edad. Y claro, hay cambios dramáticos en la consistencia y la frecuencia de las heces. Todo esto hay que analizarlo para poder elaborar nuestra formulación. Plantas antiespasmódicas, por supuesto, que es un espasmo. Se relaje. La musculatura intestinal. Plantas antiflogísticas, por supuesto, ¿no? Porque es una inflamación, una irritación. Hay que desactivar, ¿no? Muy importante aquí en las plantas que llamamos antiflogísticas. Tónico amargo. Es un tónico digestivo, generalmente de muy buena aceptación para ir hacia la solución pronto. Antiséptico, porque puede ser una infección, ¿no? Por bacterias, por virus. Relajante nervioso, por la cuestión del estrés. Hay que relajarnos, tranquilizarnos, equilibrarnos. Quitar el nerviosismo. Tónico nervioso. Bueno, porque hace falta, ¿no? Tonificar, fortalecer. Que el cuerpo resista bien, ¿no? Lo que sucede con el día a día, ¿no? Cuando no se puede uno relajar tan fácil, pero hay que utilizar las plantas que nos relajen. Exactamente. Que nos tonifiquen para que nuestro sistema nervioso siempre esté potente, ¿no? Que esté actuando con efectividad. Y eso nos ayuda tremendamente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cerebrales. Lo hacemos con gusto, claro que sí. Que elaboremos la fórmula que usted requiere, que usted necesita. Y bueno, si nos puede proporcionar también un correo electrónico donde enviarla, entonces va a usted recibir bastante pronto su fórmula. Pida a estos teléfonos directamente en este momento. La fórmula que nosotros colocamos en nuestra página, pues es la que elaboramos en el transcurso de los programas. Las ponemos ahí para que usted tenga disponible la fórmula que necesite, fórmulas testimoniadas. Y de esta manera, si usted gusta, pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula. O bien puede adquirir en la tienda en línea sus fórmulas. Las fórmulas que requieren. Y que le lleguen sin costo adicional directamente hasta las puertas de su hogar, directamente hasta su casa. La página entonces, para que la visite es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las 9 de la noche. Si, cada programa tiene su repetición a las 9 de la noche del mismo día. La página para que escuche la repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Y le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es www.lavosdelangeld.com Para comunicarse a través de Facebook es www.lavosdelangeldetusalud.com El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Líneas de Ayuda del Volario Para que usted llame, le hagan su fórmula Y bueno, no tiene que asistir a ninguna parte, es vía telefónica Usted no puede salir, no se preocupe La línea de ayuda del volario le va a elaborar sus fórmulas y enviar, si usted lo desea Su fórmula puede ser enviada directamente a su domicilio sin costo adicional Teléfono vamos anotando 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado Tienda en Ecatepec Tienda autorizada en la avenida Vía Morelos, número 46 En San Cristóbal de Ecatepec Frente a Laboratorio Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal De la línea amarilla, no se confunda En Ecatepec de Morelos, Estado de México Teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde En Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México Domicilio Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México Frente a Coppel Teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Circunvalación En la Merced, Ciudad de México Le doy la dirección en la Merced Avenida de Circunvalación número 420 Local 4 Entre General Naray y Zavala Y a una cuadra de Mercado de los Dulces Teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 En Huipurco Calzada de Claipa número 4450 Local de Colonia San Lorenzo, Huipurco Enfrente de un Virsi a cuadra y media De la estación de Trenigero, Estación Huipurco La atención es de un ensasado Del teléfono 55 55 73 74 90 Paredo del Metro Zapata, Ciudad de México Tiene autorizado en avión Universidad número 790 Sótano 1 Local 13 Parado del Metro Zapata, Ciudad de Santa Cruz Atoyac Teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien, son los teléfonos Estamos platicando acerca Pues de este padecimiento Espasmos abdominales Está con nosotros Verónica Que nos platique más Respecto a qué recursos podemos utilizar Para atender este Problema, esta situación Y otros padecimientos más Con qué planta, ¿no? Adelante, te escuchamos Bienvenida Hola Rodrigo, gracias por la invitación Bueno, pues esta planta Que es la cholla Esta es una de las plantas Que utilizamos para atender espasmos Para atender también inflamación Y por esa misma razón Bueno, pues se puede utilizar Para varios padecimientos Gastrointestinales Que, bueno, pues va a mejorar La función del intestino Va a ayudar a que También la persona pueda absorber Mejor los nutrientes Y al mismo tiempo, pues Ayude a que, pues esos nutrientes Que se consume a diario Pues pueda tener también energía Y que no nada más Esté comiendo por comer, ¿verdad? Que también estos nutrientes Pues tengan esa función En el organismo Para que al mismo tiempo Pues usted no se sienta cansado Para que no esté Pues con ese sueño Todo el día Que siempre tenga Pues ese cansancio Por esa misma razón Que no tenga esa absorción De nutrientes Entonces, en este caso Pues utilizamos esta planta Que es la cholla También para otros Padecimientos Por esta función Que tiene como antiinflamatoria También tiene una función Depuradora del organismo Que, bueno, pues va a ayudar Bastante para afecciones renales También para atender Las vías urinarias Y en este caso También para atender La próstata Sí, cuando hablamos Del aumento benigno De la próstata O hipertrofia Prostática benigna Pues podemos utilizar Esta planta La cholla Para depurar el organismo Esta planta Pues va a tener También esta función Que va a ayudar A desinflamar Cuando la persona Bueno, pues siente Deseos de estar Urinando con frecuencia Sobre todo en las noches Que es lo que les pasa A los pacientes En las noches Tienen que estar Urinando No duermen bien Tienen esa urgencia Para querer orinar Esa micción Que es muy frecuente Entonces Hacemos el uso De esta planta Que es la cholla Para atender Ese tipo De padecimientos Para que ayude También a bajar Este tipo De inflamaciones Para que ayude También a mejorar También a los pacientes Que ya tienen Este tipo De padecimientos Entonces Hay que hacer El uso De esta planta Que es la cholla Que bueno Pues aparte Del depurador Es un antiinflamatorio Es analgésico Y ya con estas Las funciones Que tiene Como analgésicas Antiinflamatorias Que ayudemos También a disminuir Todos estos síntomas Pues es muy necesario Que lo utilicen Los pacientes Que ya padecen De artritis Rheumatoide Que siempre Tienen inflamación En las articulaciones Cuando ya es crónico Pues el paciente Ya no puede Moverse Ya no puede Hacer sus actividades Cotidianas Y esto afecta Bastante En el paciente Entonces Hay que hacer El uso De estas plantas Que tengan esta función Verdad Como la cholla Que pues va a ayudar A reducir el dolor Va a depurar El organismo Va a ayudar A que no tenga Inflamado También los pies O en este caso Las articulaciones Como los codos Las rodillas También los tobillos Que comúnmente Bueno pues se tiene Este tipo de inflamaciones Entonces hacemos El uso De esta planta Que es la cholla Que tiene esa función Antiinflamatoria Y sobre todo También recuerde Que las plantas Son antioxidantes Son plantas Que las plantas Se utilizan También como Depuradoras Del organismo Ustedes Al estar tomando Infusiones De plantas Que tengan esta función Como depuradoras Antioxidantes Antiinflamatorias Pues va a ayudar A que su organismo También esté En buenas condiciones Ya no Simplemente hablando De a nivel digestivo Sino también De todo el organismo Día a día Pues tenemos También toxinas En nuestro organismo Los radicales libres Que también afectan A nuestro cuerpo Y que bueno Se pueden ir desencadenando Enfermedades Constantemente Entonces vamos A prevenirlo Y pues lo podemos Hacer con esta planta Que es la cholla Para que bueno Pues se lleve a cabo Su tratamiento Y usted bueno Pues no tenga Pues ya todos Estos efectos Nocivos Que se llegan A tener ya En el transcurso Del tiempo Entonces hacemos El uso De la cholla Para aumentar También las defensas Para mejorar La circulación Para que usted También tenga Buena digestión Y bueno Pues muchos De los usos Que se le puede dar Ya a esta planta Para atender Bueno pues como Es esta función Antinflamatoria Rodrigo Bien Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Estamos platicando Acerca De la cholla Es una planta Es un cactus Crece en el desierto Del suroeste De los Estados Unidos Y en el norte De nuestro país Pandémica También de México Conocida por Sus largas Y afiladas espinas Que crecen En grupos A lo largo De las ramas Del cactus Cactus espinos Estas espinas Pueden ser muy afiladas Y difíciles de quitar Si se clavan En la piel Bueno Imagínense Los recolectores Que tienen que recoger Cholla Del desierto A elevada Temperatura Y aparte Tienen que ir Quitando las espinas Con mucho cuidado Porque esas Se eliminan Para que Solamente El tacho Es cilíndrico Es lo que se utiliza Medicinalmente La cholla Crece Imagínense A una altura De unos 3 metros A lo largo También otros 3 metros De ancho Tiene un tronco Grueso Forma redondeada Espinosa Ya vimos Y bueno Pues Es lo que se utiliza Medicinalmente Si Vemos Andamos por allá En primavera Y en verano Produce unas flores De color amarillo O de color naranja Brillante Bellas Grandes Hasta 6 centímetros De diámetro Tiene unos frutos Que ocupan mucho La gente Que anda por allá Es un lugar Muy inhóspito Desde luego Pero esos frutos Pequeños Son Agrios Tremendamente Agrios Pero se utilizan Para que el sol No Nos vaya a afectar Para evitar La insolación Se comen Esos frutitos Agrios Bueno Cuando se corta La planta Se utiliza Todo Para utilizar Básicamente La planta Con su forma Medicinal Bueno Tiene varias propiedades Vamos a Concretar Bien Para que no Que nos olvide Es para la diarrea Los componentes De la cholla Pueden eliminar La diarrea Reducen la inflamación Reducen el dolor En el tracto Intestinal Estreñimiento Para el caso Que nos ocupa Hoy Porque tiene Un efecto Laxante Suave Suave Que ayuda A aliviar El estreñimiento O sea En los dos casos Nos funciona Diarrea O estreñimiento A veces Tiene bastante Mal estomacal O sea Malestar Que no se nos Quita con nada Bueno Utilizamos Cholla Y ya Aliviamos La indigestión Incluso Dolor Hinchazón También Los Eliminamos A una Acción Terapéutica Muy importante Es que Protege El revestimiento Del estomago Hay estudios Han sugerido Que los extractos De cholla Pueden proteger El revestimiento Del estomago De daños Causados Por el exceso De ácido Gástrico Cuando se le va Mucho La acidez Entonces Nos sirve Como alcanizante Y como protector De la mucosa Ayuda muy importante Bien Pues vamos a Nuestra fórmula Ya tenemos Presente ¿No? Que tipo De propiedades Tiene esta planta Porque la vamos A nombrar Planta X Y vamos A asignar Otras más Para Conformar Nuestra Fórmula Magistral ¿Qué es lo que Debe De llevar Bueno Esta fórmula Debe de Agregarse Otras Plantas Con acciones Terapéuticas Complementarias Entonces Vamos a hacerlo La fórmula ¿Para qué Nos va a funcionar? Para espasmos Abdominal Dolor abdominal Que puede Variar En intensidad Y duración O sea Puede ser Un dolor Agudo Puede ser Un dolor Sordo Ese tipo De sensación De hinchazón O distensión En el área abdominal Para acumulación De gas Cuando se tiene Acumulación de gas En el tracto gastrointestinal También funciona Bien la fórmula Hay náuseas A veces Hay vómito Los espasmos Abdominales Pueden causar Deseamos Diarrea O estreñimiento O alternadas A veces La persona Se siente llena Rápidamente Después de comer O Tiene dificultades Por lo mismo Para terminar Una comida Hay presencia De dolor Entonces Quien va a comer A gusto Hay incomodidad Abdominal Y si La persona Está nerviosa Está estresada Está muy agitada Bueno Entonces Vamos a hacer Nuestra fórmula Para esta situación Vamos a no tanto Utilizamos Lo siguiente Menta verde Gordolobo Mexicano Frambuesa Hojas Guayacol Raíz Tetepehuan Y cholla Ya vienes que es el tallo Nuevamente Menta verde Menta verde Gordolobo Mexicano Frambuesa Hojas Guayacol Raíz Tetepehuan Cholla Meclamos las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Bien Hagamos la formulación Con los suplementos Con los suplementos Sería Pensamiento Trébol rojo Istidina Con calcio Orgánico Carqueja Con vitamina B12 Nuevamente Pensamiento Trébol rojo Istidina Con calcio Orgánico Carqueja Con vitamina B12 De estas cápsulas Pues una de cada una Se van a tomar Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Suplemento adicional es El elige que contiene AMLA El elige que contiene AMLA Clave 1801 Clave 1801 Elige con AMLA Se toma un vasito dosificador Al levantarse Otro vasito dosificador Antes de acostarse O sea dos veces al día Diariamente Que utilizarlo entonces Da muy buen resultado Bien Continuamos Vamos a Dar asesoría al volar Y a las personas que nos llaman En vía telefónica Así de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con el señor Eugenio Vázquez Juárez Doctor Bien adelante Te escucho Eugenio Pues mire doctor Este Yo soy Yo soy diabético Hace unos 14 años Doctor Si Me traté con Muchos medicamentos químicos Si No lo hué de nada Doctor Me puse peor Hasta que este Yo soy del estado De Tlaxcala Hasta que una persona Me dijo que Tomara los productos Del ángel de la salud Si Y es como yo siento Que me Que me ha cambiado Mi vida Me alegro mucho Me pasan tantas cosas Doctor Que Yo he quedado Dejarlo vivir Doctor Porque ya me traté mucho Y no encontraba Vivir Doctor Bueno Vamos a buscarlo Si no lo has encontrado Vamos a Buscarlo todavía Juntos Bastante Sencillo Cuando se sabe más El camino Que es lo que tienes Como síntomas Aparte de que Desde luego Tienes diabetes Estoy diabético Doctor Si Si Y este Tengo problemas De sinusitis Yo no sé por qué Doctor Yo llevo Vamos viendo Que otra cosa Este Se me baja el azúcar En ocasiones Doctor De golpe Ahora ya me sube Ahora se me baja Doctor Bueno Mi presión Está muy baja Doctor Presión baja Si Doctor Que más Este Ya no veo bien Doctor Yo creo que Yo siento que Cuando me toman La presión Y está A buen nivel Alcanzo a ver más Doctor Y cuando se me baja Ya no veo Doctor Bueno Que más No consumo azúcar Doctor Llevo bien Mi dieta Lo que es Como Como mucha Verdura Doctor Si No comas Tortilla muy poca Doctor Si Ya que me recomendaron Pronto Bueno Bueno Entonces vamos a ir Elaborando la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Guayacán Amarillo Oreja de ratón También Sañate Catarinilla Buenas plantas Hoja de naranjo Agrio También Otra más Alcacil Bueno Fue lo siguiente Guayacán Amarillo Oreja de ratón Sañate Catarinilla Naranjo Agrio La hoja Alcacil Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Bueno Cápsulas Aceite de nopal Espirulina Utilizamos Prolina con coral Arándano azul Fue lo siguiente Aceite de nopal Espirulina Prolina con coral Arándano azul De esas cápsulas una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a seguir dando asesoría al volar Y a las personas que nos llaman Vía telefónica Bueno Entonces contestamos ya Seguimos Buenos días ¿Con quién hablo? Con María Sandoval Bien Adelante Te escucho Mire pues Tengo muchas cosas Tengo Arctitis Rheumatoide Juvenil Ya hace 32 años Ya las piernas las tengo Ya bien mal Bien chuecas Dobladas No las extiendo Y las manos bien deformadas Muy mal Y tengo diabetes Mala circulación Y tengo la masa Masa ósea muy baja Las piernas bien flaquitas Y pues ya no tengo nada De nalgas Y luego Tengo ansiedad Depresión Soy muy nerviosa Muy depresiva Hago hasta un ruido Con la garganta Yo digo que de nervios Tengo mucha inseguridad Mucho estrés Sí Y se me olvidan mucho Las cosas Mucho demás Que hasta cuando estoy Platicando Ya se me olvida Lo que voy a A lo que estoy diciendo Y luego sudo mucho Muy feo Desde la cabeza A ocurrirme Muy feo Y no veo bien Y luego He hecho corazones Muy grandes Muy fuertes Tengo muchos problemas Y a quedarme temblando Muy muy mal Tengo dañados Pues yo digo Que los órganos El hígado El páncreas El riñón Los riñones Como que me duelen Por pues tanto año Y que he tomado medicina Muy muy fuerte Y pues tantas cosas Tengo gastritis Tengo hongos En los pies Y en las uñas Y cuando estornudo Me sale así Poquita pipí Y si vomito Pues con chorro La piel bien Resica Como de una viejita De ochenta años Muy delgadita Ya pegada al hueso La piel como cuadriculada Tengo muchas manchas En los brazos En la cara Una mancha café Muy fea Y como Dos manchas O verrugas planas Esas que se les cae El pellejito Y se les vuelve a formar En la cara Y arriba de las manos Tengo lleno De esas De verrugas Y chiquitas Y de todas Y luego Arriba de las Y en los brazos También tengo manchas Tengo las uñas rayadas Me la ganean Mucho los ojos Ya me eché La melipona Y las optimas Y no siempre Me andan la ganeando Que tengo los ojos secos Según me dijeron Y hace años Pues tenía lodo En la vesícula No sé Si se me haya quitado Pues es que no me atiendo Bueno Y luego Tengo mucha inseguridad Mucho estrés Bueno De acuerdo Vas a sentirte bien No te preocupes Vamos a hacer tu fórmula Vamos a utilizar Lo siguiente Vamos a utilizar T-Seri Hortiga delgada Hortiga delgada Hacahual Ambrosía Utilizamos también Bejuco de mar Guamis Por lo siguiente Coenzima Q10 Con citicolina Utilizamos pava Lipasa con vitamina B2 Mencionamos de nuevo Agar agar Con tirosina Coenzima Q10 Con citicolina Pava Lipasa con vitamina B2 De estas cápsulas Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días Con quien hablo Hola Con quien hablo Buenos días doctor Buenos días María Cruz Bueno Adelante Te escucho Mire Antes que nada Le felicito Gracias por su Gracias Por recibirme Mi llamada Con gusto Y deseo Que me quiera A favor De darme una Fórmula Para tiroides Si Que tiene tu tiroides Para vitíligo Ajá La tiroides que tiene Está hiperactiva O hipoactiva No, no sé Cómo O sea Cómo Que me Es que la tiroides A veces está Trabajando de más Y a veces no está trabajando ¿Cuál es tu caso? Mire La cosa de que Tengo mucho vitíligo Si Vitíligo Si En la cara En las manos En el cuerpo Si Veme diciendo Perdón Veme diciendo ¿Qué más? Ajá Este Mucho estrés Ansiedad Caída de pelo Insomnio Sí ¿Qué otra cosa? Este Mucha ansiedad O sea Mucho Mucho estrés Mucho estrés Bueno ¿Qué más? Este Y puse una gran preocupación Por todo esto Que sucede También No sé No sé Gracias por Tiene tiempo Que yo quería Comunicarme Y no era posible Yo le digo Muchas gracias Y Dios le bendiga Y este Ojalá me pueda Dar una fórmula Sí Te doy tu fórmula No te me mortifiques Con muchísimo gusto A ver Vamos anotando Tu fórmula De una vez Para que la tengas A la mano Mira Utilizamos Calaguala Mollote Escamonea Hipérico Hierba del pasmo Arandó Nuevamente Calaguala Mollote Escamonea Hipérico Hierba del pasmo Arandó Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos De hervor Se toma como agua de uso En tu caso Como agua de uso Ahora vamos a Elaborar La de suplementos Utilizamos Melatonina Ácido glutámico Jurema Flor de aloe Exactamente Melatonina Ácido glutámico Jurema Flor de aloe Flor de aloe Entonces ya tenemos la fórmula De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bien Estuvimos platicando Cosas muy interesantes De esta planta Del desierto Del desierto ¿No? Ya la describimos Para que se tenga idea De El gran poder que tiene una planta A veces desértica Que crece en lugares Inhóspitos Difíciles Difíciles También pues Reconocimiento a las personas Que recolectan En condiciones tan difíciles Pero que bueno Finalmente tenemos La planta A nuestra disposición Y puede ser lo que hacemos ¿No? Combinarla con otras más A veces la utilizamos Directo ¿No? Algunas personas La utilizan Cuando tienen Fiebre ¿No? Que no se les baja Con nada Que no pueden Controlarla Que se les Va ¿No? Hacia arriba Bueno Utilizan Esta planta Y les va bastante bien Muy acertada Utilizarla también Para Controlar la fiebre Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchas gracias A ver O Félix Gracias Gracias a ti Rodrigo Y que estén bien todos Claro que sí Que estén bien todos Y nos despedimos Con la frase del día Que es de Osho La madurez es Aceptar La responsabilidad De ser Uno mismo Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.